Yo soy Alegría Dávalos, desde Conave te traemos los siguientes consejos. Son dos cosas diferentes, la una es parte de la otra. El gasto energético es la cantidad de energía que utiliza una persona a lo largo del día. Tiene que ver con lo que come y cuánto gasta de aquello de lo que come. Y la tasa metabólica basal es esa mínima energía que necesita el sujeto para sobrevivir el día a día. Es decir, para hacer sus funciones vitales, para respirar, funciones digestivas, generar calor, etc. Normalmente en una persona sedentaria el gasto energético viene apoyado en un 60% por la tasa metabólica basal. Pero en una persona activa puede bajar un poco la tasa metabólica basal en relación de importancia y aumenta ese gasto por la actividad física que realiza. Entonces son como componentes que se fusionan pero no son sinónimos.